qué tal taxijeros muy buenos días sean bienvenidos a un nuevo vídeo como ustedes ya lo han visto en el canal ya el boom llegó sí señor señora usted que está detrás del volante le recuerdo la revista vehicular de taxi ya salió en la gaceta oficial a partir de este martes pasado la pregunta del día de hoy que me están dejando en la cajita de los comentarios para los nuevos taxistas ojo y también para los viejos aquí le vamos a decir qué es la revista vehicular del taxi oye robert qué es la revista fíjate que yo apenas acabo de tener un taxi de la ciudad de méxico blanco con rosa gelu kitty pantera rosa sí señores tienen que pasar la revista y sobre todo le voy a decir las fechas como cuando dónde a qué horas requisitos originales copias teléfonos correos y la misma ubicación exacta para que usted vaya a realizar su revista en este 2022 antes de iniciar señores los invito a que se suscriban al canal aquí abajito donde dice suscribirse con letras rojas apriétale se va a salir una campanita apriétale a la campanita y ponle donde dice todas permíteme llevarte la información actualizada para todo el gremio taxista no sólo de la ciudad de méxico no sólo a nivel nacional sino hasta internacionalmente este próximo mes de septiembre empezará la revista vehicular de taxis en la ciudad de méxico te voy a decir las fechas y cuáles son los principales engomados que entran a la inspección para todos aquellos colegas taxijeros que circulan en la cdmx que creen la secretaría de movilidad de la ciudad de méxico anunció hace unos días que iniciará la revista vehicular de taxi 2022 sale que consistirá en dos etapas la primera de ellas iniciará este próximo mes de septiembre a partir del primero de septiembre atención compañero taxista te voy a dejar las fechas y te voy a dejar los requerimientos necesarios oye si tú te habrás dado cuenta gracias a nuestro amigo hugo él entrevistó a el ingeniero víctor arellano allí en las instalaciones de la secretaría de movilidad si usted ya vendió su taxi y quiere ponerse al corriente y se quedó con sus placas con su concesión este vídeo el que yo acabo de subir el día de ayer es para usted además le recuerdo que si usted necesita comprar unas placas ojo mucha atención vea las preguntas que le hace nuestro amigo hugo al ingeniero víctor arellano mucha atención también para aquellos que tienen placas a b o m anteriores que con donaciones aplica y cuáles no si usted que está actualizado le recuerdo usted puede realizar el cambio de propietario de la concesión por tan solo más menos 2 mil 800 pesos este procedimiento tiene como principal objetivo hacer una revisión documental del vehículo del taxi de la unidad así como una inspección físico mecánica a las diferentes unidades taxis que circulan en la sede mx te voy a describir el periodo de cuándo se harán y las fechas dependiendo del en con el color de tu engomado o la terminación de tus placas señores si tienen alguna duda alguna pregunta ponme la que abajito estas dudas y comentarios estarán resueltas en próximos vídeos te recuerdo soy tu servidor y amigo taxijero mayor 10 28 taxi gratis robert quien te saluda y te transmite desde la ciudad de méxico pregunta robert que es la revista vehicular de taxi 2022 porque tanto rollo porque tanto este situación de que si sale si no sale si hay condonación bueno esta revisión documental de las unidades de transporte privado que circula por la ciudad de méxico los procedimientos se dividirán en dos etapas la primera será del primero de septiembre ojo y termina al 30 de noviembre repito la primera inicia el primero de septiembre y termina el 30 de noviembre este periodo tendrá fechas diferentes para los distintos colores de engomado consecuón con que se cuenten los taxis aquí te voy a decir cómo queda primer periodo del primero de septiembre al 15 de octubre engomado rosa con terminación de placas 7 y 8 engomado rojo con terminación de placas 3 y 4 y por último el engomado verde con terminación 9 y 0 si repito del primero de septiembre al 15 de octubre la documental todo el mes de octubre y noviembre aplica para el engomado azul con terminación de placas 9 y 0 y para el engomado amarillo con terminación de placas 5 y 6 reitero mes de octubre y noviembre para cuando se haya cumplido la revisión documental y sólo se necesite la inspección físico mecánica queda de la siguiente forma si usted tiene por ahí la app cdmx le recuerdo que con eso ya puede pasar su revista físico mecánica no se olvide de suscribirse al canal aquí abajito donde dice suscribirse con letras rojas apriete le sale una campanita póngale donde dice todas estamos a unos cuantos suscriptores para llegar a 60 mil en este canal oye robert entonces para la físico mecánica cómo queda punto número 1 placas con terminación 7 y 8 septiembre y octubre 2022 placas con terminación 3 y 4 septiembre y octubre 2022 placas con terminación 1 y 2 octubre y noviembre 2022 placas con terminación 9 y 0 noviembre y diciembre 2022 placas con terminación 5 y 6 enero y febrero del 2023 estas revisiones e inspecciones son para que los usuarios que utilizan tanto el transporte público como privado tengan la seguridad de tener un servicio seguro y de buena calidad para finalizar el trámite debe escanear una debe descargar su constancia conclusión en el sistema de la secretaría de movilidad acuérdate punto número 1 pagas tu revista que al día de hoy tiene una condonación del 50% ya te lo he mostrado en las anteriores vídeos punto número 2 tienes que subir los documentos para la revista documental revista documental revista documental sale posteriormente tienes que hacer la físico mecánica esta revista físico mecánica consiste en una inspección de tu unidad pero si tú tienes la app cdmx mucha atención porque próximamente estaré subiendo otro vídeo para que usted pueda de cierta manera con la aplicación evitar o pasar la físico mecánica y no se le olvide después de todo este procedimiento usted tiene que imprimir su constancia conclusión sale le recuerdo que me puede contactar en las diferentes redes sociales instagram facebook tiktok youtube y obvio youtube como taxi gratis robert estamos proporcionándole la información todos los días con respecto al asunto del taxi alta chatarrización sustitución señores ya salió la convocatoria para la sustitución de taxi en este mes de septiembre a diciembre 2022 tienes alguna duda alguna pregunta pónmelo aquí abajito en la cajita de los comentarios no se te olvide estamos a unos cuantos suscriptores para llegar a los 60 mil en este canal de taxi gratis rover me vas a ayudar mucho si compartes esta información con los compañeros con los colegas taxistas te recuerdo que hay un procedimiento hay un horario de funcionamiento para las diferentes páginas si usted necesita alguna situación pónganmelo aquí abajito en la cajita de los comentarios cuídense bye